Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video Y como te habrás dado cuenta, este es el episodio final ya del Calamity Pero antes de dirigirte a los demás gameplays, quería darte una pequeña introducción Ya que al momento de subir el video de los Exomex, se me pasó a subir, antes de esto, mi enfrentamiento contra Yaron Entonces, eso es lo que vas a ver en este gameplay Te voy a poner primero mi enfrentamiento contra Yaron y enseguida ya, pues al final del Calamity Donde me enfrento a esta cosita toda chiquita, toda bella Si estuviste en el stream, pues lo comprenderás mejor Y si no lo sabías, hago directos en Twitch de martes a jueves Aunque quizás después será de martes a viernes El link lo tienes aquí abajito en todos mis videos en la descripción Y pues puedes pasarte ahí para cotorrear y toda esa onda Además de que pues hay muchas partes que no meto en los gameplays que ves tú ya aquí en YouTube Gracias por el apoyo a esta serie, chicos Y yo sé que están hambrientos porque ahora me pasa el Calamity con todas las clases Pero déjenme descansar, carnal Esta fue una etapa bastante traumante para mí Y sin más, los dejo con el final del Calamity Gente, hoy tenemos muchísimas cosas por hacer Muchas, pa Hay que prepararnos para Yaron Si no has visto el video, carnal De lo del devorador de dioses y toda esa onda Lo vas a ver, pero después del stream ¿Ok, pa? Mientras aquí ándate un ratito Y después de que termine el stream, le das Hoy que vas a jugar Minecraft Vamos actualizando la fachada, ¿eh? Que vole Ma ingeniera, efectivamente Vamos a meter esto aquí para ir haciendo los materiales, ¿ok? Las alas también ya las puedo combinar con estas botas ¿Qué es lo que me urge hacer? Mira, nos vamos a hacer las zapatillas elíceas Que ya voy a combinar las alas que tenía ahí Junto con la esencia de espíritu ascendente Ah, no te creas No puedo Porque necesitamos primero enfrentarnos a todas estas vainas Ok, entonces déjame Me vuelvo a poner las botas Me calenté, carnal Me calenté Y vamos a invocar el eclipse No, la luna, ¿o qué? Sí, la luna de calabaza Va, luna de calabaza De calabaza Farmeíto Va, y si no me puedo dar algo nuevo Más chido Por el estilo No Mira, utilizamos este Más fácil Lo vamos recolectando todo Tenemos ya 99 No, nos vamos a salir forradísimas Y gente, ya estoy muy, muy ansiosa de terminarlo Porque quiero que empecemos el thorium Es el mod que más ganas le tengo Ya quiero vivírmela de chill un momento La neta Ah, pero miento es un eclipse Que también lo necesitaba 283 ¿Cómo ves que no eso se arma? No creo que lleguemos a requerir tanto Deja, vamos a la house Vendemos todo Y luego invocamos ya a la luna gélida ¿Por qué no me están dropeando? Lo que yo necesito No, mira Ah, sí Energía endotérmica Ok Y luego Voy a tener que cambiarme ya de invocador Creo que para Yaron Pero primero necesitamos Te digo Farmear estas cositas de aquí Y luego comprar las bolsas del devorador Y ya estamos Ready Yo soy de Estados Unidos Mexicanos Ah So you can speak English Hello I am Maggie Can you understand me? La suya por si acaso Arrata que un japonés No, arigatou gozaimasu Y lo itadakimasu Ya meté Así lo voy a hacer al devorador Ya meté Oni-chan Todos a partir de ahora Vamos a ser japoneses ¿Ok? El otro vato se lo creyó En serio Y luego también Si combinamos el argentino Wey Sos un vaca Ay, carnalito Increíble Sos una vaca, che Ay, me encanta ¿Te das cuenta que Los que estamos aquí Tenemos la misma mentalidad? Wey Yo no sé si es bueno O es malo Ahora sí Hay que ir a comprar Las bolsas Pero espérate No sin antes Allá la tenemos acá Mami, pero cuando el calamity No hit Nunca 16 de platino Va Ese es el que me dices Está god, eh Wey ¿Qué se siente ser ahora Mi gato? Ah, ¿verdad? Ah, también otra cosa Que me dijo Terrawan Y que te digo Que yo le hago caso Yo le hago caso Me puse todo en daño Wey Todo lo traigo en daño Me quité defensa Y dijo Nah, estamos Pues no duras nada En el sentido Que invocador Pues no dura Entonces Métele daño Mejor Eh, ya creo que podemos Si no voy a poder Se llama Núcleo Génesis Y ahora sí Génesis Ay, increíble Wey Ni para hacer tarea Me agobio tanto Ya tenemos uno Y luego Para estas Necesitamos Ah, ya podemos todo Ok, las botas Se llaman Zapatillas Zapatillas Es increíble Como en España A los tenis Le dicen zapatillas, eh Y aquí zapatillas Son tacones Como tal Eh, de plataforma Pero bueno Aquí no somos nosotros Para juzgar Ahora sí Vamos contra el Yaron ¿Cómo lo tenía que hacer? Un try, wey Y puede que después Hagamos la predi Huevo ¿Qué me hace falta? Ah, la aleación Crear Huevo Ah, huevo Huevo Va Tú tienes emoción Pa Y yo Tengo miedo Wey, es mi primera vez Contra Yaron Ok No sé Cómo sea el jefe Ni nada Por el estilo Según esto Terra One me dijo Que igual en la selva Lo invocara Aquí está ya la arena Vamos a ver Qué trae El ave fénix Ok ¿Por qué eso no lo estoy bajando vida? Esa es la verdadera pregunta Doroti Ah, que este vato No deja que me salga De aquí No mames Vibes de Providencia Y del duque Ok, viene la lluvia Está lloviendo Fuego Papito ¿Me dejas esquivar tu ataque? ¿O no? Yo creo que una plataforma Aquí arriba Sí vendría de chill Ya sabía que venía para acá Pero pensé que iba a pasar para abajo Se puede Se puede Pero ¿sabes qué? Si me voy a poner una plataforma Acá arriba Porque no tengo un vuelo infinito Entonces Me destroza con eso, güey Ok Ay, güey Es que no sabía que ya venías Tengo que tener bastante cuidado Con eso de los ataques Viene Dash Ya sabía Me las golía Con G Claramente Vuelito de chill Ok Ahí viene ya el ingrato No mames Y que arde Cuidado que va a venir otra vez Ahí viene Mi piquito de oro No mames Carnalito Oye Esa música es de aquí Del jefe No mames No mames Margarita Margarita No veo No veo ¿Cuándo puedo consumir poti, güey? No mames 16, güey Se puede Ay, lo invoqué muy arriba, güey Creo Ah, no te creas Ay, ¿las invocaciones qué, güey? De adorno No te digo, che Quítese, estúpid Y me sirvió El accesorio De pura chiripa, eh Ay, Maggie Lo olvidé en el chiquis ¿Cómo es posible Que sí me haya dado, güey? Ay, me sacó un peo, güey Ay, no mames ¿Qué asco? Con permiso Con permiso Con permiso ¡Permiso! Muérete, estúpido Muérete, yo Inútil Ven, papacito Ven Ven, inútil Ya Muchas gracias por la bolsita Eh, no le tenía mucha fe a esta armadura, eh Ahora busca el mineral áurigo USB de zorro Zorro, no te lo lleves Es un perro, güey No te acerques tanto Ah, este Que no me acerqué tanto Me quemo Mineral sagrado ¿Qué? Arriba Ah, ese que parece como tierra No te acerques tanto Procede acercarse Uh, la más obediente Me dicen Tú no viste nada, güey Contrólate Ey, 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 ey Ya, ¿no? Ha sido el mineral más divertido de quitar en mi vida, eh Así sinceramente Crear máximo 80 bloques, nada más ¿Y qué va a pasar con este, dijiste? Las zapatillas Ah, nos vamos a la zenith, güey Muralla de las deidades ¿Me hago la armadura? Toca la armadura, creo yo Se viene el final, pa Ya No vamos a tocar el calamity en la vida Uh, jo, jo Y bien me dijo Terra, güey ¿Sabes qué? Así se empieza, mija Después vas a querer otra vez jugar el calamity ¿Y sabes qué? Me dijo algo que me dejó reflexionando Y está en lo cierto, carnal Me dijo ¿Hace cuánto no juegas modo experto o modo normal y yo? No me asustes, carnal Y es cierto, güey Porque ya se me hace muy fácil jugar en normal o en experto Ya del maestro no bajo Entonces, no quiero que me pase eso, pa No quiero volverme acá una enferma de la dificultad, ¿sabes? No Magui, también te falta el infierno No Yo quería ver más calamity No, carnal, ¿pa' qué? Tú me quieres ver sufrir Tengo ganas de probar esa torreta ¿Y sabes qué? Mi mami me dijo que yo podía hacer lo que yo quisiera Tú sabes que siempre el rey slime en nuestro... ¿Cómo se llama? ¿Cómo decirlo sin que suene feo, güey? Nuestro muñeco de pruebas No, no, se tenía que decir y se dijo Pero quiero checar con la torreta solamente A ver, ¿eh? A ver La pura torreta, güey Ok De armadura Ay, algo me tenía que hacer, ¿no? Con lo de los exos Los exos tienen invocación Pero ya me la dio, es esta Otra vez activando el modo cámara Eh, ya me la dio, es esta Baliza Porque tal cual en el loot O sea, es una torreta, nada más Loot Máscara Daño rogue Rogue Distancia Distancia De invocación Esta Ah, Kronbana Cuatro ananas Plasma Tesla ¿Es esta la que te refieres? No Es otra Es esta Exoesqueleto Está buena, consíguela Déjame, pues venimos acá con esta huerca Porque ya te dije que yo no pienso formear esos jefes, ¿ok? Después del calamity A por Starium Valley Sí, jalo, ¿eh? La verdad Ya quiero algo de chill, güey ¿Me completaré otra bolsa o tendré que ser mi marranada? Dime la verdad Ah, se me completó otra Pero no me lo da Ay, ¿ves? Esto de la ilegalidad me da alergia Hola, buenas Vengo de YouTube Admiro mucho tu forma honesta de pasar todo Por cierto, ¿qué estás haciendo? Estoy pasándome aterraria de la manera más honesta, ¿ok? Al matar los exos cuando matas a un jefe al final te da un poco diferente Entonces tienes que matar al esqueleto al final Para que te dé el objeto de invocador simón Y comprando las cajas te lo va a dar ¿Tú crees que yo voy a hacer esa vaina otra vez? No, saca el hero's note Sí, ¿eh? Yo lo veo muy viable, la verdad Aquí se acaba la serie, gente Hasta los sexos Hola, Maggie Yo sé que tú puedes Anda, güey Maggie, págame la uni Güey, yo ya me quiero salir Tú quieres que te pague la tuya Que mate al final al otro vato El de arriba Ok, vamos a ver cómo sale esa onda, ¿eh? Haz tu elección Vamos con estos vatos primerito Ah, y también, ¿sabes qué? Me falta la otra poción de vida Mira, lo que te dije Con estos vatos es así Solamente para arriba Y a esta la esquivas Con estos realmente no tuve mucho problema, carnal Entonces que no me cargue a ese Nos vamos contra el gusanote, pues, ¿o qué? Con el de arriba ¡Ajá! 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 Algo complicadito, ¿eh? Porque yo me aprendí la rutina ¡Ah! Para matar a esta de arriba Para abajo, para abajo Para arriba Vamos con los fantasmales Vamos bien Con lo del ojo de láser Esta mena hacia arriba Que se está tirando a la derecha Y los dos para la izquierda Y la gaza Y otra vez para la derecha Tomé poti, sí Ok Y luego tiro con el láser Ese verde La mente joder ¡Ay! Pinche gusano, güey Ya muérense todos, pa Complicadito, ¿eh? Complicadito ¡Y no se enoja el gusano! ¡Ah, güey! ¡No mames! Yo me prendí la... Para el otro, ¿sabes? Saca el hero Ni modo, güey Yo no voy a estar aquí mil horas Haciendo esta vaina, ¿sabes? Que al coño lo maté, güey Ya lo maté Vámonos Ya, vámonos ¡Sí! ¡Sí, güey! Modo dios de chill Entonces nos enfocamos A matar al otro Al último Fíjate que también Sabes con qué batallé mucho Con aprenderle a esquivar Lo que tira este cañón Pero ya me di cuenta Que solamente Hacia arriba O hacia abajo Y se hace Ahí está ya, mira Ok ¿A ti te quería encontrar, desgraciado? ¿Lo matamos? Sí, corre, corre Adrenalina Ahora damos el carrusel Dale, dale, dale El carrusel Dale, dale Adrenalina Ni en la feria Me divertía tanto, güey Me lo traes carrusel Oh, nomás que tiene mucho Vuelo esta vaina, ¿eh? Ahí está Nuevo récord Pues sí, güey Ahora sí, sacamos esto No me lo dio, ¿verdad? Aquí está exoesqueleto ¿Eso qué es? ¿Qué? Mamá, no estoy entendiendo nada Haz clic en una de las opciones Y luego una ranura Se invoca un cañón de este tipo A ver, hago clic aquí Y luego quiero que se vaya acá Y luego clic en este Y quiero que se vaya acá Hago clic aquí Y que se vaya acá ¿Veis la importancia de leer? ¿Qué es esto, güey? Y soy octopus de repente A ver Esta vieja, ¿qué, güey? La dextrosa, ¿no? La dextrosa, güey Tienes que crear un altar No la subestimes Es que mira, si la mero chiquita Me doy más ánimos, ¿ok? Cenizas de la calamidad Pero tendría que ser tan porcotes, güey Déjame, chicos, si no lo podemos crear Cenizas ¿Por qué? Se me olvidó Cenizas Objetos Cenizas Estas Cenizas de la calamidad Con el clon también Como ofrenda en un ¿Y cuál es el altar ese? Pues sí tengo la ceniza Mira Cenizas de la calamidad ¿En dónde? ¿Dónde está ese altar? Al rato nos reiremos nosotras Deja, deja, güey Deja mi ilusión, ¿ok? Está toda chiquita, güey Con ganas de hacerle así Se quiere el altar ¿En serio? Altar off Altar off Necesito lingotes Aúricos Ay, ¿sabes qué? ¡Mira, güey! ¡Una mosca! Una mosca No la viste, carnal No la viste, güey No viste la moscota que pasó ahí Espero que haya cerrado la boca, güey Vas, vas Ya quítalo A ver ¿En qué me perjudica Que no haya farmeado, güey? En nada La bruja me va a hacer menos daño No No me va a destrozar No Ah, ¿verdad? Pisa tantito, che Pisa tantito, che Para los que Es que no Esa trepa Que ya me lo vi en YouTube, güey ¿Dónde dejé el altar, güey? Bien hecho, Maggie No No me dejé el altar Ya, güey, dámelo Dámelo Así como cuando te escondías la mochila en la primaria Dame el altar, güey Ah, lo puse acá arriba Lo puse acá arriba A mí no me engañas Lo puse aquí arriba Aquí Qué grande, ¿ves? Me dijeron que te llamas Roberta, la bruja Es cierto ¿Qué son esas X? Ah, empezamos puercotas Empezamos puercotas, ¿eh? ¡Ah! Topejo del estúpido ¿Cómo? Que nada más es en este cuadrado Bailando en el cuadrado Bailando en el cuadrado No sé por qué a la vez me da seguridad Que solamente sea en este cuadrado, ¿eh? Ok Y luego se pone ahí Y luego sacas esas porquerías Y luego sacas otras porquerías Y luego sacas otras porquerías Ah, y luego sacas otras porquerías Que dispara Ok Ok ¿Y cuánto lo dejé de vida? Ni supe cuánto lo bajé Ah, se desaparecen los bloques De tanta hora no puedo ver Ni yo, pa' La neta Me voy a quedar ciega Sí, mira Primera fase de chill Es que tengo que aprenderme ¿Qué hace, güey? ¿Qué viene después de qué? ¿Sabes? Es mucha porquería Lo que saca Definitivamente ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Es que te digo No sé cuándo Va a ser ¿Qué cosa? Yo solamente en un rincón ¿Sabes? Así como que ¡Ah! Que tiro con él Creo que con los montores No es fácil esquivar los dashes ¡Dashes! Güey, espérate Tómatelo en serio ¡Ah! ¡Papi! ¡Lanzas mucha porquería, güey! ¡Mucha porquería! Es que ya no sé Qué es de ella Y qué es mío Ok Eso no era mío Definitivamente Necesito hacer más para allá Para recortar más corazones Pero no me deja la huerca Ok, ahí estamos Va, va, va Eso, güey Cuando lanza El rayo Eso es lo que me jode también ¡Eso! Y luego también O sea, ahorita saca Sus criaturas Es como que ¡Namá me doña! ¿Qué los invitó? ¡Uy! 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 Era, güey Ve lo que te digo Esos sprites que tira Eso es carnalito Y luego me tengo que estar Cuidando de los otros Es como que Mi reina Como que hay problemas Serios en tu casa Y luego aquí invoca Las otras porquerías Que no entiendo Aquí me tengo que cargar A uno por uno O puedo darle como sea ¡Ah, güey! Y aquí sirve ¡Batoré con algo! Aquí sirve la técnica De abajo hacia arriba Mira, abajo hacia arriba Ok, no tanto Abajo hacia arriba Algo hacia abajo Hacia arriba No sé qué tanta cagada Están tirando ¡Ah! ¡Lagazo! ¡Re pico! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Yo sé que puedo! ¡Oh! ¡Uy! Pero aquí no le puedo hacer daño ¿Verdad? No, me la gasté ¿Verdad? ¡What happened? Ah, ahora tengo que cuidarme De ese círculo Porque ese círculo Me imagino es yo Que mata, ¿no? Yo quiero suponer Que es Pegriloso Vamos al tiro Con el círculo El círculo De la amistad Ok 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 ¿Vas? No mames, Maggie Te comiste la bola 30 segundos Para Potti ¡Wey! ¡No mames, güey! ¡No! La bruja suprema Ha matado ¡No! ¡Wey! ¿Qué fue esa daño? No, güey Tengo que ver eso ¿No sufres del síndrome De invocador, Maggie? Que sigues pegando Con el ático Aunque el jefe Ya se haya muerto Aquí ¡En el 10%! 8 7 Por aquí a la derecha Me mata Me hace un dash Bien random Y me mata Ahí ¿Por qué me hizo ese dash, güey? Así Por sus ganas Y lo ya, güey Estás muy chetada ¡Fum! Ahí Ahí me lo hace, güey ¡Mira! Me trae coraje, güey Me trae coraje Me trae envidia, la neta Me trae envidia, güey Pura envidia Hasta que sorpresa ¡Órale! ¡Pafuera! Y sí, eh Eras demasiado buena Contra la bruja A muchos los costó más Eras demasiado buena ¡Neta! Güey ¿Ves? Vamos, Maggie Es solamente esquivar, Maggie Es solamente esquivar Y sí, eh Ya tengo el click pegado al átigo A lo que me dijeron De que no le puedo hacer daño Al enemigo Pero yo sigo latigando, güey ¡Oh! ¡La Matrix! Yo vuelo, mami Yo vuelo Ok Ok Queremos que estos vatos Eran igual así verticales Como los ojos Va vertical, vertical, vertical Y luego lanza así en horizontal Sacamos la venganza Chugulenta Ok, ok No mames, fuck No mames, güey Ahora sí, el culo Oh, eso estaba muy cerca, güey Ahí va el círculo, ¿verdad? ¡Uy! Su madre Se iba a preguntar algo Pero mejor no lo averiguo Ok, ok Dilo con las orillas Porque a esta güey Le encanta dashar ¡Criestoo! ¡Señor mío! ¡Oh, yo puedo! ¡Oh, güey! Su pinche, güey ¿Cómo? ¿Cómo? Detente mangos, güey Ya lo maté, güey Me he pasado el calamity Ya Al quinto intento, ¿no? Mira, fueron tres que me mató con el lacheo Al cuarto Que la cajete, güey Y al quinto Cristo Me has mirado a los ojos Te dije, güey Una brujita Una cosita, güey Una chica Así, güey Ay, mírala Gracias, gracias Mírala Toda mensa Hala una casita ¿Tú crees que le voy a hacer una casa esta, güey? Estás muy mal, compa Mírala, mírala Mírala A ver Calamitas ¿Cómo hay que encantar? Consumible Daño de invocación Perdición Equipable Ilumina tu cursor Esto me recuerda a los videos de lo que ando ¿Cómo cambiar tu cursor de esta manera? XD D, 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 D Los enemigos que tocan las llamas reciben un daño inmenso O sea que si yo les doy así con el mouse, les hago daño Locación de sufre No solo puede mejorar tu equipo con potente magia También puede trascender parte de tu armamento a formas completamente nuevas Dicho armamento se revela mientras este objeto está en tu inventario No entendí nada, güey ¿Pero cómo es eso de encantar? No entiendo Resentido Hace que el daño de los proyectiles varíen según la distancia del objetivo alcanzado Cuanto más lejos, más daño y viceversa A ver ¿Cómo se hace la... Güey, güey Vamos a ver lo de la voz rush ¿Ok? ¿Cómo es eso? Términos Usar la nueva desactividad del modo voz rush Durante la voz rush todos los cables y dispositivos que hablamos estarán desactivados O sea que corazones No, mi cielo No, mi cielo Excelente Es que al fondo del modo de sufre está el mismo cabrón cofre que hay Hasta el fondo ¡Ay! Como tenemos este objeto pa ¿Cómo hacernos así? Algo así era No, mira, pero aquí tengo... ¡Ah! Podemos pedirle ayudas al Sirenoman Sirenoman ¡Uh! Quítese, güey Ayuda Y con esto ya funga, ¿no? ¡Oh! Ya está Vámonos ¿Ves? Sin el Hero's Mod pa ¡Uy! Reliquia de galamitas Yo creo que son mejores que las del ex ¿Exo, no? Yo digo Siente el poder del final del calamity, eh Nos vemos anillo ¿Cómo que 5 mil de daño, güey? ¿Qué? ¡A más! ¡Hay un Transformer! Optimus Prime Brrrr Usa 215 de mana Y invoca un gigantesmo Mecha controlable Es clic derecho para mostrar El panel de control del Mecha What the fuck? La luna ¡Esperate, güey! ¿Qué? De talar maderas Hacer un Transformer Esto es Calamity Ja, 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 ja Y si le pongo tal cual Daño cuerpo, cuerpo Ah, no, filo, miau De chill Tú quieres la receta La fórmula se queda Para poner el vino Mi corazón ¡Oh! ¡Sí, güey! ¡Échamelos! Estamos potente Rey Slime Güey, güey, güey Espérate Ya Esto no puedo Con eso no puedo ¡Me látigo! ¡Ja, ja, ja! ¡El ojito! ¿Por qué Bestias No nos están haciendo daño, güey? ¡Ah! ¡El crábulo! ¡Ja, ja! Ok ¿El cabello estuvo? ¿Cómo sí? No mames ¿Cómo se me complico Con el devorado? ¡Pérate! Ah Ah Mi ojito, güey Ok El huesudo Este se me da miedo Güey Skeletron Prime Skeletron Prime Fue mi tortura No me acordaba Fue mi tortura Ahí se me empezó A dificultar el Calamity Para que veas ¡Ah! ¡Los dioses Slime! ¿Qué? Amigo Güey Espérate Mira cómo me Atrajo hacia él Ok Prepárate Tanto física Como mentalmente ¡Ah! ¡El criógeno! Los gemelos Ok ¡Ah! El azote acuático ¡Ay, loco! ¿Cuándo sigue Leviathan, güey? El de Stupdor ¿O qué? Ok Tiro porque Esto sí me da miedo ¿Eh? Poti sí Una poti De sustito Mi peor pesadilla Güey El esqueletro Ah, pues lo muerto Es mi pesadilla La verdad ¿Cómo? Ah, es que estas vainas Güey No, es que si Güey Es que si soy un robot ¡No! ¡Pérate! Alguien dijo que calamitas Güey Alguien dijo que calamitas Efectivamente Calamitas, güey No me lo podía quitar Y había olvidado Le estaba dando la de la montura Pero era darle aquí el segundo ¡Eh! Me tuvieron algo de fe, güey Les agradezco Antes de terminar con el calamity Quisiera agradecer a mi papá Mi mamá Mis hermanos A mi abuelita A todos, che A todos Muchas gracias No, gente Pero en serio Sí, verdad En serio Muchísimas gracias a ustedes Por casi casi obligarme A terminar el calamity, güey Por sus consejos Desde el inicio Hasta el fin Ya puedo poner mi currículum Maguiós Se terminó el calamity Sí, neta Les agradezco infinitamente, gente Por sus consejos Porque ya saben que yo Ni papá sabía del calamity Ya lo había dejado Como dos, tres veces Por lo mismo Me resultaba agobiante Y mira Bastante sorprendida, güey Bastante sorprendida Las habilidades que fui adquiriendo Y también a Terra, güey Infinitas gracias a Terra, güey No sé si voy a ver esto Que creo que sí Porque estuvo siempre Al pendiente de mi progreso Me está dando También hay consejitos Fuera de cámara Ya que se pasaron También aquí en el stream Estuvo echando porras De que ¡Ánimo! ¡Ya casi, compa! ¡Ya casi! Y pues aquí andamos Aquí andamos Crear A ver ¡Hola madre! En Saturno Vive los hijos Que nunca tuvimos En Plutón ¡Uh! ¡Qué locochones! Yo sigo... Mira, de todo me faltó Un accesorio, güey Otra vez para la voz Rush Tenía la tarjeta de descuento Pero ya, gente ¡Nos vemos! ¡Hemos terminado oficialmente El calamity A descansar Ya Quedó toda mi construcción Mediocre Pero bueno 6.468 al cerdo Pobrecito Hasta debí de haber Cocinado el bacon La verdad ¡Nos vemos, gente! ¡Bye! Bonita noche Nos vemos mañana ¿Ok? Pasa el mundo, Maggie Van a querer que lo pongan Descarga Pues capaz, ¿eh? ¡Bye! Besote la frente Sota, gente Se me cuidan ¡Suscríbete al canal!